La Secretaría de Educación Jalisco va a impartir este próximo viernes 21 de octubre un curso de formación intensiva que contempla seis talleres entre los que destaca Hogares Libres de Violencia y Educación Integral de la Sexualidad, esto debido al incremento de la violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil. Las cifras de este último delito son preocupantes en la entidad desde el 2018, pues desde entonces Jalisco rebasa las 2.000 carpetas de investigación. En 2018 se registraron 2.156, 2019 2.422, 2020 2.139, 2021 2.378 y en lo que va del 2022 suman 2.219 denuncias, lo que significan 246 abusos sexuales cometidos por mes y aproximadamente ocho por día. A la fecha no es posible saber cuántos abusos sexuales infantiles ocurren en las primarias y secundarias y cuántos en los hogares, debido a que esa información no está disponible. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, afirmó haber un incremento, pero no todas las denuncias son confirmadas. Afortunadamente, si bien se han incrementado las denuncias, ya la confirmación de casos no lleva ese mismo crecimiento. Nosotros invitamos a que cualquier indicio que pueda ser señal de una violencia, no solo sexual, de cualquier tipo, abuso entre iguales, entre un mayor, incluso situaciones que suceden en la casa y se detectan en la familia, se pueda hacer. Ya las confirmaciones han sido pocas y se han actuado en ese sentido por parte de la Fiscalía. Pero si bien son pocos los casos en Jalisco que resultan confirmados en las instituciones de educación pública, como lo dice Juan Carlos Miramontes, también hay hechos que siendo catalogados como abuso sexual infantil o en donde los profesores son cómplices, no prosperan. Tal es el caso de la menor de nueve años, Nini de Valeria, que fue abusada sexualmente por sus compañeros de tercero de primaria en diciembre del 2019, en la escuela Marco Antonio Montes de Oca, en Zapopan. Hechos de los cuales los docentes tuvieron conocimiento, pero hicieron caso omiso y dejaron que la situación creciera. Hechos que catalogó como no grave el órgano interno de la Secretaría de Educación Jalisco, es decir, el responsable legal de la institución. Por otra parte, Nadia Soto Chávez, directora general de programas estratégicos, refirió que es en la escuela donde los abusos sexuales infantiles que ocurren en los hogares se develan. Y desafortunadamente estamos viendo en las escuelas, la mayoría de los casos son por personas, son casos detectados en las escuelas, pero efectuados por un externo. Y eso nos está diciendo que a nuestras niñas y a nuestros niños les está haciendo falta un apoyo, un acompañamiento de mamá, de papá, de la familia en general para saber este tema de autocuidado. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también registró un incremento del 20% en abusos sexuales infantiles, en donde Jalisco figura entre las cinco entidades con mayor concentración de denuncias. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, demuestra que de cada 100.000 casos de abuso sexual infantil, solo 100 son denunciados y solo el 10% llegan a tener un juicio. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.